¡Oh! ¡Go! Que se violaron acuerdos y no se realizaron encuestas Lo anterior solo confirma que el Partido Verde pagó las candidaturas de Morena Instituto político que dejó a un lado los procesos democráticos que tanto pregona Vaya trampa para apoderarse de las candidaturas Vulnerando los derechos político-electorales de otros aspirantes Al ser los partidos políticos, entes públicos tienen la obligación de motivar sus actos Se explicó en el proyecto, que fue aprobado de manera unánime De esta forma se ordenó revocar parcialmente los acuerdos de candidatura Y se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena Que fundamente en un plazo de cinco días las razones por las que canceló estas inscripciones Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa